Y lejos de resguardar la seguridad ciudadana, les contamos que en total estado de debilidad, un sereno agredió brutalmente a su cónyuge. Este mal elemento fue intervenido por seguridad ciudadana de Chilca. Ante el lamentable hecho, el jefe de sereno se aseguró que el agresor será retirado del cuerpo de serenazgo. Estas imágenes hablan por sí solas. Esta persona que vemos semidesnuda tratando de patear a una mujer es un sereno de Huancayo que intenta agredir físicamente a su cónyuge, aprovechando estar en estado de debilidad. El sereno de Huancayo, identificado como Segovia Morán, habría estado de franco. Aprovechando su día libre, decidió beber alcohol. Después para llegar a su casa, discutir con su pareja y llegar a la pelea hasta la calle Real y el Girón Mariscal Castilla. Siendo esta actuación un grave problema de ética y falta de correspondencia al orden, el jefe de serenazgo de Huancayo, segundo Sánchez Carrera, llegó a Panamericana Televisión confirmando que el agresor es uno de los integrantes del serenazgo. Efectivamente, de acuerdo a las averiguaciones, se trata del sereno Segovia Morán. Él el día de ayer entró de servicio desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche él ha salido, le tocaba su franco de descanso para volver a entrar el día de hoy a las 2 de la tarde. De acuerdo a las investigaciones, parece que el señor a partir de las 10, 11, 12 de la noche se ha puesto a tomar. 6 de la mañana ha hecho una violencia familiar con, no sé si será su señora o será su conviviente. Ha hecho una areca callejera, ha intervenido los serenos de Chilca. Y es más, el día de hoy a las 2 de la tarde que tenía que entrar al servicio, ha llamado por teléfono de que no puede asistir al servicio en vista de que tiene problemas familiares. Asimismo, el jefe de esta unidad de seguridad ciudadana dejó su descargo por el mal comportamiento del sereno, asegurando que por la mala conducta que tuvo, este sería retirada de las filas del serenazgo, porque no es posible que una persona que resguarde el orden se comporte de esta manera, incluso agrediendo a una mujer. No podemos permitir jamás en la vida que un efectivo sereno que está al servicio de la ciudadanía justamente para cuidar este tipo de actos, esté inmerso en estos problemas. Entre tanto, el sereno agresor habría sido intervenido por personal de la seguridad ciudadana de Chilca, que momentos antes habrían defendido a la mujer para que Segovia no descargue toda su violencia en la cónyuge. Ya se inició el proceso administrativo a fin de poder dar cuenta, ya nosotros hemos dado cuenta a las 2 de la tarde, la no presencia, la no asistencia a su servicio de este efectivo serenazgo, a fin de que la gerencia de servicios públicos locales determine situación, pero va dando, viendo la situación realmente, se va a restituir su contrato a fin de que sea un ejemplo dentro de la unidad de serenazgo. Solo queda decir, estas son las personas que resguardan el orden. Usted, amigo telespectador, llegue a sus propias conclusiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!